Guardemos el secreto corazón Guardemos el secreto vida mía Que nadie se entere de nuestro amor Porque somos ajenos todavía Las cosas siempre suceden por algo Por algo es que tú y yo nos conocimos Amar a más de uno no es tan malo Porque es muy lindo lo que ahora vivimos Me gusta todo lo que está pasando Saber que nuestro amor está prohibido Que mi mujer no sabe dónde ando Y que te está esperando tu marido Te verás que bonita esta aventura Y todas esas nuestras travesuras Porque me gustas y me vuelves loco Y porque nos deseamos con locura Quisiera que eso no se terminara Pero aquí no puede existir contrato Así es que mientras estemos juntos No más a nuestro instinto No más a nuestro instinto haremos caso Me gusta todo lo que está pasando Saber que nuestro amor está prohibido Que mi mujer no sabe dónde ando Y a ti te está esperando Y a ti te está esperando tu marido Guardemos el secreto corazón Guardemos el secreto vida mía Que nadie se entere de nuestro amor Porque somos ajenos todavía